La, 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 la El llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue en sueños En un universo negro como el ébano más duro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para seguir a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin lleno Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin dolores, sin lamento Sin nadie que se oponga Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y que jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor Viviremos Luz y verso negro como el ébano más duro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para poder a tu lado que nuestro amor es eterno Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se oponga En que tú y yo nos amemos Nos amemos Ya, 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 ahí nomás, ahí nomás Venga, chango por aquí Buenas noches, venga, sé Melody, qué gusto verlo Un aplauso para Melody Que está acompañando a Burlé de esta noche ¿Cómo está Burlé, todo bien? Con el corazón en alto relieve ¿Por qué? De los nervios El nervio, la emoción, la interpretación Sí, está pasando todo muy rápido, ¿no? Sí Pero seguramente en casa le está viendo la esposa Con el bebé, ¿sí? ¿Qué le puede decir? Un saludo muy especial para ella Que siempre hemos cantado esta canción Y ella sabe lo mucho que siempre la sentimos Ay, su canción de ustedes Y ella siempre viene, lo apoya con el hijito Una mujer que vale oro Sí, incondicionalmente está conmigo Qué bien, Burlé Bueno, vamos a escuchar la opinión del jurado Daniel Pese, lo vi hasta bailando ¿Puede ser? Sí, sí, para que un patadura como yo esté bailando Quiere decir que la cosa estaba funcionando Bueno, primero Melody, estás muy bella Y la verdad que lo hiciste muy bien Una función muy interesante Arrancó, no digo que tibio, pero arrancó bien Pero después fue subiendo en intensidad Hasta que realmente tomó vuelo Y ahí sí, me hizo emocionar, me gustó Lo hicieron, estuvo bien cantado Estuvo fuerte, estuvo potente Tuvo todo lo que tenía que tener Así que para mí estuvo redondita la cosa Verdebremente también sobre el canto Quiero opinar Bueno, a mí me gustó bastante De verdad que felicito a los dos Porque tienen un talento muy bonito Y hay mucho que disfrutar ahí Solamente, ¿no? Lo que más o menos no pude disfrutarlo mucho fue el final Nada más Después todo lo demás estuvo Bien Felicidades, Burlet Melody, estás cada vez más linda Muchas gracias ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Te están viendo? Todo bien, realmente agradecida Con toda esa gente hermosa Tu papi te debe estar viendo Es tu fan número uno Un saludo a mi papá y a mi primito Cristian Que siempre me pidió un saludo aquí Te lo doy, mi amor Buenísimo Y nada, agradecida con toda la gente ¿Qué le pareció de la devolución, Burlet? ¿Era lo que esperaba? ¿Más tranquilo ya? Sí, ahora realmente estoy tranquilo Sí, el final un poquito un resbaloncito Pero para pararse mejor no más Claro, ¿no? Es que debe ser difícil, ¿no? Coincidir dos voces, dos voces potentes además Sí, pero contento porque me he dado cuenta Que he estado evolucionando Gracias a los profes increíbles que tenemos Mandar un saludito a la familia Arteaga Que también es mi familia Ah, ¿cómo están? Y a esa hinchada grande que vino de Dana También para dar alegría también acá Bien Un saludo muy especial Un saludo a todos Aquí siempre son escuchados Ahí tienen su espacio con sus cartelitos la gente, ¿no? Bien Gracias Burlet Gracias Melody Por estar aquí Que les vaya bien Seguimos con la competencia Hoy, martes y miércoles Se elegirán tres nominados Y el jueves es la eliminación de esta noche No se olviden